¿Cómo pedirle al ciego que mire? ¿Cómo pedirle al mudo que hable? ¿Cómo pedirte a ti? ¿Cómo pedirte a ti que me ames? Cuando se acaba el amor, se acaba todo Ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés y un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor, maldito amor Mil veces, maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldigo porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Que no la miro porque llevo días Entre botellas y no la olvido Cuando se acaba el amor Se acaba todo ya ni la esperanza queda viva Solo un maldito estrés y un maldito dolor Que te mata día a día Maldito amor, maldito amor Maldito amor, mil veces, maldito Me hiciste muy feliz, pero muy feliz Y hoy te maldito porque llevo días Que no la miro porque llevo días Que no he dormido porque llevo días Siento que muero y sigo vivo